Bueno, y ahora están listos para cantar una canción a la primavera. Primavera, primavera, qué bonita está, primavera, primavera, vamos a jugar. Primavera, primavera, qué bonita está, primavera, primavera, vamos a jugar. Salto para adelante, salto para atrás, una vueltecita y vamos por más. Salto para un lado, salto para el otro, abajo y arriba te divertirás. Primavera, primavera, qué bonita está, primavera, primavera, vamos a jugar. Primavera, primavera, qué bonita está, primavera, primavera, vamos a jugar. A ver si lo pueden hacer. Salto para adelante, salto para atrás, una vueltecita y vamos por más. Salto para un lado, salto para el otro, abajo y arriba te divertirás. Primavera, primavera, qué bonita está, primavera, primavera, vamos a jugar. ¿Les gustó jugar? Bueno, vamos a hacerlo una y otra vez hasta que nos salga, ¿eh? ¡Feliz primavera! ¡Feliz primavera!